Nada en la tierra quede, quede y el sol, cuando nada en la tierra quede, quede y adiós. No sólo ven al alquiler, igual que humón. Su, abroña, luna, pieza, el amor, el amor, el amor, el amor, para empezar. Cuando sobre la tierra se almohada, ya dijo no. Solo, abroña, luna, pieza, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, Para empezar Para empezar